Buenas noches a todos. Solamente unas palabras para ser lo más breve posible. En primer lugar, dar a todos las gracias por vuestra colaboración y asistencia. Y también agradecer tanto al señor alcalde como al señor Farco su presencia en esta reunión coloquio de pensionistas. Y como hoy celebramos el Día de Santa Lucía, le pido en nombre de todos nos dé salud para que el año próximo podamos seguir viéndonos, celebrándonos estos eventos. Y ya por último, deseo, lo estéis pasando bien. Y en nombre mío y en el de toda la Junta Directiva, os damos las gracias nuevamente. Así que nada más, felices fiestas navideñas y un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.